qué tal mi gente este trago es vamos a ponerle el super amigos porque es el trago de mi hermana jenny chequenlo lo aprendan a hacer con mi mismo qué tal mi gente aquí tenemos otro episodio más de la cantina de pillo ribera vamos a hacer un trago dedicado a mi hermana jenny ribera este es el tequila de jenny ribera búsquelo lo tienen que encontrar está muy perro este es el blanco por allá abajo tengo el añejo el añejo se me está acabando por eso ya no lo pongo entonces vamos a arrancar con este trago que lleva una onza de tequila blanco de jenny ribera en hielo así mira está su vasito con hielo vamos a ponerlo ahí para que se promueva bien vamos a agarrar ahora el spray o 7up o soda de limón media onza este trago es un trago para refrescarse para todas las muchachonas que están por ahí que quieran refrescarse y sentirse tranquilonas ahorita en este calor este es el trago vamos a echarle puede ser jugo de mango jugo de durazno o durazno mango vamos a echarle una onza y media del peach mango juice el b8 nunca me ha dado ni un 8 gracias vamos a agregar jugo de naranja una onza y media eso ahora se ve muy raro verdad muy churris mía usted va a agarrar este trago que se llama curazao un curazao blue entonces le vamos a echar un chorrito no más para que agarre colorcito bonito para todas las fans de jenny ribera les recomiendo este trago es un trago para refrescar es un trago para estar tranquilita para que se le quite el calor le va a dar otro tipo de calor también le puede echar pepino le puede echar unos cubitos de pepino ahí también le da un saborcito rico para toda la gente los invito a que compren el tequila de jenny ribera este trago fue hecho con el tequila blanco pronto les traeré otro tequilita otro saborcito otro traguito con el reposado y con el añejo pero para todos ustedes recuerden no anden pisteando y manejando cortense bien mujeres no se aloquen no se vuelen mejor besen besen a su vato compas besen a su mujer cuando andan preciado no andan haciendo gozadas van cosas buenas saludita chéle gopa ah